Yo soy como el Moisés para la gente, multiplico el tequila y también el aguardiente Me voy para Panamá, que sopa, panameña, que buena que estás Pero por favor, una burga en Panamá, como Héctor Labón, no me cambien el panal Hoy si vengo, así sin duda alguna, México, que chima que visiten la comuna Me gustan tequila, los tacos y el chilada, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana Y eso lo sabe su merced que soy berraco, voy para Bogotá y a medianoche me quito el saco No me tiras yo que brío tan berraco, pero si me levanto con una changua y una giaco Con la canta cancion en la mano arriba, bienvenido a todos les damos la bienvenida Quiero que entre todos hagan un corito, ay, ay, que calorcito, ay, ay, que calorcito Ay, ay, que calorcito, ay, ay, que calorcito, ay, ay, que calorcito Escuchara este plato como canta de bonito, ay, ay, que calorcito, ay, ay, que calorcito Ay, ay, que calorcito, ay, ay, que calorcito Bienvenido a la 13 y fue puta que rico, bebecito, me dicen de veras Así le digo a esta quinceañera, esta mujer parece una quinceañera Qué belleza espectacular, vos dormís en la nevera, o acaso qué Pues qué buena onda, hoy venimos en el rato caliente como microondas En la vida las mujeres son muy lindas, allá les dicen patojo y aquí les decimos china A los niños que hacen realidad ya los sueños Porque yo alguna vez fui pequeño, por eso yo quiero todas las manos al aire Y que hagan una percebuya por el freestyler